¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Silvana y si es la primera vez que estás por aquí te invito a ver un poquito mis vídeos más viejos porque ahí cuento un poquito nuestro proceso de migración, por qué decidimos emigrar y varias cosas más. Que yo ahora igual te voy a nombrar algunas cositas para que entiendas un poco sobre nuestro visado, pero antes aclararte que esto no es un paso a paso para hacer tu cambio de visado a permiso de trabajo por cuenta ajena. No es un paso a paso, no es un asesoramiento, nada que ver, todo lo contrario. Es simplemente contarles, darle una noticia a todos los seguidores que me han estado preguntando, quienes están muy preocupados por nosotros, por nuestra situación, que estábamos llegando al año y demás, que me mandan mensajitos siempre, siempre buena onda en privado. Se los agradezco un montón. La verdad que siento que son como una gran familia que me apoya y que, nada, he recibido este mensaje un mes exactamente, uno o dos meses antes de que cumpliéramos el año, el 11 de mayo, que si no viste, tengo un vivo junto a Pastor Comunica, que te invito a que lo puedas ver, una entrevista que nos hacemos mutuamente. En realidad es como que la entrevista se la hago yo a él, pero en realidad es una charla. Bueno, cuando antes de cumplir el año exactamente faltaba un mes y me escribe uno de ustedes y me dice, hola Silvana, ¿cómo estás? Y dice, si no me equivoco, falta exactamente un mes para que puedan cambiar su visado y ya alguno de los dos pueda trabajar. Bueno, deseándome lo mejor. Espero que, bueno. Y ahí yo a él ya le adelanté y le conté que ya estaba bastante avanzado el tema del trabajo porque, claro, todo esto es un proceso que ya se los voy a contar. Pero antes, yo no sé qué tengo. Todas las cosas me pasan juntas. Estoy un poquito emocionada porque acabo de recibir hoy esta postal que es el acta de nacimiento de mi abo italiano. Y si hablo de esto me voy a alargar a llorar de nuevo porque, sinceramente, o sea, ustedes si vieron mis primeros videos saben que yo tuve como 7 años tratando de armar mi carpeta para venirnos a España, obviamente, con la ciudadanía. Porque pensábamos que era la única forma de emigrar legal a España siendo nieto, pariente, obviamente, de algún europeo, tanto sea italiano como español. Yo, la verdad, que de español no tenía ningún familiar español que me pudiera, la ley de nietos y demás, ayudar. Pero sí tenía muchas partes, o sea, bastante de italiano, ¿no? Y por 7 años yo estuve buscando, pero no para venirme, sino simplemente para... Porque me llamaba, me atraía esto de tener mi ciudadanía italiana porque siempre sentí como una conexión con mis raíces, ¿no? Que supe que mi apellido, una... Cuando estaba estudiando italiano, fíjense, yo estudiando italiano en la facultad había para elegir varios idiomas y, bueno, yo elegí italiano. Y la profesora era una italiana, Patricia, y ella me dice que tenía un amici, un amigo, Rabano. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo Rabano? Y me dije, Rabano, y de Liguria. Y me empezó a hablar del apellido Rabano y demás. Que me estoy yendo por las ramas, ya se los termino esto. Y yo ahí empecé mi búsqueda. O sea, desde la facultad hasta el día de hoy yo estuve buscando, tratando de armar la carpeta. Por el lado de Rabano no pude, que es mi apellido. Y me hubiese encantado, obviamente, decir, bueno, logré la ciudadanía italiana por una voz Rabano. Pero bueno, en realidad, esta es por parte de mi abuela Mirta, la mamá de mi papá, que ella es rota. Y ella, un día, yo ya estando acá en España, me cuenta que una sobrina de Buenos Aires había logrado la ciudadanía italiana por su bisabuelo. Por el bisabuelo y mi abuela. Y yo digo, ¿cómo? O sea, si alguien lo logró, si alguien ya hizo la ciudadanía, es que se puede por ese lado. Entonces, junto a mi hermana, ya esta vez entra mi hermana también a ayudarme. Y también quiere, pues, llegar a interesar a ella. Así que juntas estuvimos armando la carpeta. Y me llegó hoy lo más importante, tal vez, que se necesita para una carpeta, que es el acta de nacimiento. Una amiga me preguntaba, ¿qué vas a hacer, Sil? ¿Vas a ir a Italia a sacar la ciudadanía? La verdad que no lo sé. Todavía no lo sé. Porque ya llevamos un año aquí en España. Al año más ya creo que estaríamos habilitados a poder pedir nuestra ciudadanía española. Uno, yo creo que muchos de ustedes por ahí me han dicho, bueno, Sil, pero no lo veas como un documento. Obvio que es un papel súper importante. Pero más que nada, porque también uno siente, o sea, quien no lo vive no sabe de lo que es esto de estar contando los días. O sea, nosotros vinimos con un visado por un año. Cuando faltaban meses uno está tranquilo. Pero cuando ya va llegando enero, febrero, marzo, y vos sabés que en mayo se te vence tu permiso, para una persona como yo que necesita tener toda su vida organizada, su día, su semana, tengo agenda. O sea, es como que... Y no saber qué es lo que va a pasar después a mí me desespera. A mí me crea una ansiedad que, nada, se me sube la presión todo. Yo estoy tratando de hacer respiraciones, calmarme y demás. Ya sé todo lo que ustedes me van a decir. Yo trato de aplicarlo y he cambiado y mejorado un montón en todo este proceso de inmigración porque hay que aprenderlo. Porque la verdad que no es fácil emigrar en familia. Siempre surgen imprevistos. Siempre te van a pedir un papel que no tenés. Entonces, nada, todo. Respirar hondo. Bueno, a ver, que hay que buscar ahora. Tuki, tuki, te lo doy. Bueno, para uno estar como más tranquilo. Estar acá sin estar mirando fechas, sin estar mirando vencimientos de ties y demás. La ciudadanía, sea la española o sea la italiana, creo yo que la italiana aquí en España me parece que te abre las mismas puertas para conseguir trabajos y demás. Las mismas empresas te pueden contratar más fácil. Ya vamos a hablar del proceso de Nico. O sea, yo no pensé sinceramente que uno era uno más con la ciudadanía española aquí. No pensé que era tan así, pero sí, lo he visto. Lo he visto. He visto personas que vienen con su pasaporte europeo y son uno más aquí. Así que la verdad que eso es un privilegio. Es un regalo. No sé cómo llamarlo, pero es algo súper importante. Es mucho más que un papel, por así decirlo, ¿no? Así lo veo yo por lo menos. Entonces, bueno, perdónenme que estoy emocionada, pero como les digo, hoy tenía que grabar este video compartiendo con ustedes la felicidad de que Nico ya está trabajando. Y paralelamente, después de dejar a Dafne en el cole y tomar un cafecito con Nico antes de que se vaya a su jornada laboral, llego y veo un sobre que es rarísimo porque nunca nos dejan nada en el buzón. Digo, qué raro. Esto es propaganda. Y abro y está el alta de mi abo. La verdad que dije, ufa. Ahora voy a llorar y tengo que grabar el video porque nada, porque es un llanto, pero de felicidad. Felicidad porque soy una persona que cree 100% que los sueños se cumplen, pero a los sueños hay que convertirlos en objetivos. Hay que trazar un plan. Y yo a este plan que había trazado, yo tracé miles de planes para tratar de armar la carpeta italiana. Un montón de trabas, sobre todo en Argentina. Sobre todo en Argentina, el registro civil, que no encontraba nada de mis abuelos. O sea, la verdad que fueron 7 años que yo ya decía, ufa. Bueno, esto es imposible. Por eso les digo que nosotros hablamos un día, como ustedes ya saben, en los primeros videos, y no los quiero aburrir, con una abogada. Dijimos, mira, no tenemos ciudadanía. ¿Qué formas tenemos de emigrar legal a España en familia? Y bueno, de ahí la abogada nos dio un par de opciones, no muchas. Y nosotros fuimos por el visado no lucrativo. Por eso vendimos nuestra casa y demás. Que por eso te digo, si quieres ver bien todo eso, mírate los videos más viejitos míos. O la entrevista con Pastor, que un poco creo que también ahí hago como un resumen de nuestro visado y demás. Nos vinimos con el visado no lucrativo ya sabiendo, ya sabiendo que al año íbamos a modificarlo. No lo íbamos a renovar. No lo íbamos a renovar por dos grandes motivos. Una, porque no teníamos el dinero que te piden para renovarlo. Porque para renovar el visado no lucrativo, luego te piden renovarlo por dos años. Entonces, si el primer año tuviste que demostrar X cantidad de dinero, al año tenías que demostrar el doble. Y eso ya, o sea, nosotros para el primer año nos daba con la venta de la casa y demás. Pero ya para el segundo año ya no, era inviable. Entonces, nosotros al segundo año teníamos que modificar. O sea, al año, mejor dicho, teníamos que modificar nuestro visado no lucrativo a emprendimiento, trabajo por cuenta ajena, ver de qué otra forma vamos a seguir un año más. El emprendimiento, bueno, ya les digo, nosotros, si no era visa no lucrativa, era visa de emprendimiento. Pero la misma abogada nos dijo, yo les recomiendo que si ustedes no conocen España personalmente, no se vayan, dice, a querer tirar a una pileta que no saben si hay agua. O sea, ¿a qué voy con esto? Y tiene toda la razón del mundo. Nosotros veníamos a un país que nunca habíamos estado. O sea, si fuera distinto, si nosotros hubiésemos venido seguido, de vacaciones, o tenemos familiares acá, que nos dicen, mira, sí, falta una tienda de esto, falta una tienda del otro. O que uno sabe que puede llegar a funcionar acá. Por ejemplo, si yo me hubiese venido con la idea de poner una pizzería, una roticería, son cosas que en Argentina funcionan un montón, pero que acá y en un pueblo no lo sé. Entonces, hasta el día de hoy te diría que creería que no. Entonces, a eso voy con que por ahí nos daba miedo el hecho de venir. La misma abogada nos dijo, yo con un emprendimiento no me iría, porque si no saben, dice cómo es el lugar donde van a ir, cómo van a saber si va a funcionar o no el emprendimiento. Entonces, tenían mucha razón. Nosotros dijimos, sí, tiene razón. Así que bueno, dijimos, vamos un año. Yo pude trabajar, seguir trabajando todo este año, porque yo sigo hasta el día de hoy, dada de alta en Argentina como monotributista, pero cada vez tengo menos clientes por la situación de Argentina, porque tuve que ir subiendo los precios, porque sinceramente al cambio no me servían para nada los pesos. A poco a poco fui tratando de cobrar algo que me pueda llegar a servir, aunque sea para una compra acá del supermercado. Bueno, hubo meses mejores que otros. Pero, bueno, por eso les digo, yo todo este año seguí trabajando para Argentina, paralelamente con mi canal de YouTube y haciendo colaboraciones. O sea, ¿qué significa esto? Que yo he estado recorriendo la zona, hablando con empresarios y demás, y dándome a conocer, para que cuando yo pudiera trabajar, ya me conozcan y no empezar de cero. Así que yo todo este año estuve trabajando para Argentina y paralelamente acá, moviéndome, sacando fotitos, subiendo, etiquetando. Ese es el trabajo que estuve haciendo yo. Y Nico, bueno, estuvo aprovechando a capacitarse bastante en lo que a él le gusta y demás. Y en enero, ahora vamos a pasar a hablar específicamente de Nico, en enero él empieza una búsqueda oficial, oficial de trabajo. Un trabajo diario, dedicarle unas dos o tres horitas, yo no les miento a hacer una búsqueda de opciones de trabajo. Lleva tiempo, porque bueno, él no solo estaba buscando de manera presencial aquí en la zona, sino que también abrió toda su búsqueda a algún trabajo remoto que pueda llegar a surgir, que no sea exactamente acá en Graus o en la zona de la Rivagorza, sino que podía ser en cualquier otra parte de España, pero tenía que ser de manera remota. O esos que hay, que por ahí son remotos, pero que una vez por semana o cada 15 días tenés que trabajar, tenés que viajar y demás para hacerlo presencial. Entonces, bueno, es como que tenía varias opciones, entonces eso les llevaba tiempo. Las candidaturas a veces son largas de elegir, de interpretar, de todo. Y a veces no es solo a través de LinkedIn que podés hacer ya tu solicitud, sino que tenés que abrir otras plataformas, registrarte y demás. Por eso les digo que él le dedicaba unas dos horas fácil por día, todos los días, porque aparte en LinkedIn a veces cuando sos uno de los primeros candidatos tenés ventaja también. Entonces es como que él todos los días, bien tempranito, se ponía a ver las nuevas candidaturas, mandaba primero eso y después buscaba algunas otras opciones. En enero él empieza a hacer esta búsqueda. En febrero ya tiene un par de entrevistas de manera online para estas empresas que le digo que son de trabajo remoto y también lo llaman de una empresa de estas que son estas empresas que buscan gente, o sea, de las empresas que reclutan gente para alguna otra empresa. Entonces él no sabía para qué empresa iba a ser en Monzón, pero bueno, tiene la entrevista y sí le cuentan un poquito más sobre la empresa y demás. Y le dejan en claro y le dicen, mira, te vamos a coordinar para que tengas la entrevista con esta empresa de Monzón, pero que si no se da, no te gusta, no te interesa, te vamos a dejar tu perfil guardado porque la verdad que creemos que puede haber varias empresas interesadas en tu experiencia, en lo que vos sabés, en lo que podrías desempeñarte. Nico es, allá en Argentina, más de 10 años de experiencia en administración, 5 años de experiencia en logística, trabajó en un correo también y los últimos años estuvo como a cargo de una empresa, encargado. Entonces, bueno, eso le abre un abanico de posibilidades y a la vez tiene un montón de capacitaciones en lo que es marketing y en lo que es, bueno, diseño web y demás. A él le gusta todo ese mundo de lo que tiene que ver con el ordenador y la computadora, que es algo que puede hacer de manera remota. Así que, bueno, más o menos para que ustedes entiendan de qué se trata lo que hace Nico. Esta empresa, y solo había que esperar a que se cumpliera el plazo. El día 12 de marzo ya firma el contrato y la empresa se encarga de hacer todos los papeles con su gestora. O sea, Nico no tuvo que hacer nada. Simplemente ahora tiene que ir a la cita para hacer el cambio de tarjeta y demás de la policía. Pero lo que es el permiso en sí lo gestionó la gestora de la empresa que lo contrató. La empresa está a 40 minutos de Graus, así que Nico está muy contento con su trabajo. La verdad que estamos todos muy contentos, un poco más tranquilos también, porque, nada, ya estábamos, viste, con los ahorros bastante ahí casi al borde, al límite, y a mí no me gustaba nada. Así que, bueno, buena hora que llegó dentro de todo rápido. La resolución salió en un mes, en un mes, menos de un mes. O sea, faltaban dos días para que se cumpliera un mes de que se había presentado el expediente. Estamos muy contentos. Tema currículum. Aquí entro en un tema por las dudas. Vos estás buscando trabajo. Acá en España yo siento que se le da muchísima más importancia a tu capacitación y a tu experiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Como le pasó a Nico, que por ahí, aquí, cerca nomás, lo han dejado de lado porque no tenían un puesto para lo que él era. Y Nico dice, ¿cómo no dejé una carta anexada a mi currículum que dijera que estaba dispuesto a hacer cualquier otra tarea? Porque lo que él más quería era un contrato de trabajo. Sobre todo, cerca de nosotros, cerca de acá. Bueno, el trabajo que él consiguió está contento, pero está a 40 minutos. Tiene que usar su movilidad todo el día. Yo me quedo sin movilidad. Que ustedes saben que soy un poquito culo e inquieto. Entonces, como que ya se me complica esto de ir a hacer entrevistas. Por eso, ¿va a mermar un poco mi contenido? ¿O voy a tener que hacer contenido acá en Grouse? ¿O me van a tener que venir a buscar? Me van a tener que venir a buscar para poder ir a hacer una entrevista. Pero bueno, ya lo vamos a ir solucionando poco a poco. Por ahora, estamos contentos con el trabajo. Pero bueno, surgió esto, digamos, de que me di cuenta que yo me quedo a pata, como decimos en Argentina. Y bueno, nada, yo porque soy bastante movidiza. Ustedes saben. Pero bueno, estamos bien. El tema currículum. Como les digo, si están mandando currículum, ustedes porque están buscando un trabajo, no hagan esto. ¡Pi, pi, pi, pi! Enviar, 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 enviar. No, tómense el tiempo de escribir. O un mail personalizado para esa empresa, para ese puesto. O aclarando esto que les digo. Si bien yo soy chef, estaría dispuesto a estar también a trabajar en línea de caja. Puedo hacer depósito. Puedo recibir mercadería. Puedo atender gente. Nada, ¿me entienden? O sea, aclaren que podrían llegar a hacer cualquier otra tarea, aunque no tengan experiencia en esa tarea. O tal vez sí la tienen. Porque muchas veces, algunos meses o algunos años, uno trabaja en alguna otra cosa que no es lo que estudiaste o de lo que sos mejor, digamos. Así que bueno, es mi recomendación si están buscando trabajo. Que no lo hagan así. A mansalva. A mandar el currículum a todos lados. Sino que se tomen el tiempo de ver un poquito las empresas. Antes de la entrevista, conocer un poquito la empresa. Siempre mostrar interés y mostrar de que uno sabe un poco de la marca y demás. Siempre va a ayudar. Así que bueno, es mi humilde consejo. Igual no lo puedo aconsejar mucho yo porque yo nunca busqué trabajo. O sea, yo siempre fui emprendedora. Entonces, nada. No le puedo hablar mucho yo, pero sí aprendo de Nico. Y veo lo que Nico hizo y se los quiero transmitir a ustedes. Me dicen mucho, sí, qué rápido salió la resolución. Tengo una amiga en Málaga que está esperando hace tres años. Hace tres años, perdón. Hace tres meses. Que les haga el favorable para poder trabajar a sus hijos. Obviamente en ciudades más grandes, todo lo que es trámite va a estar más demorado. Eso pasa creo también en Argentina. Pasa en todos lados. Acá nuestro expediente se presentó en Huesca, que es la ciudad que nos pertenece por estar en Graus. Por eso yo ahora contraté una abogada de Huesca para que me haga los papeles. Que por ahí digo, capaz que tiene más contacto con la extranjería y demás. Siempre te voy a recomendar que contrates un gestor, una gestora, un abogado, aunque sea para hacer la consulta, para que te guíe. Pero acá te voy a dar otro consejo. Nosotros hablamos con una abogada. Nico fue una abogada de manera presencial en enero. Luego hicimos una consulta online con otros abogados de Madrid. Y luego hicimos por tercera vez una consulta con la abogada esta de Huesca, que al final es la que me va a hacer los papeles a mí. Nos volvimos locos porque nos decían cosas diferentes. Uno y otros, los mismos abogados. O sea, siendo abogados expertos en extranjería, nos decían a veces cosas diferentes. Como por ejemplo, que yo hasta que no cumpliera el año, hasta que no cumpliera los tres años acá en España, no iba a poder ser autónoma. Yo digo, ¿por qué? O sea, me han dicho cosas, la verdad. Y la primera abogada que fue Nico presencialmente, le leyó en internet. Porque nuestro visado no es el más común. Entonces, como que por ahí los abogados no están muy acostumbrados. Se ve a trabajar con este tipo de visado, a hacer las modificaciones, qué podemos hacer y qué no. Pero yo le había preguntado por teléfono. ¿Tenés experiencia en visado no lucrativo? Mi esposo quiere empezar a trabajar, pero tenemos un par de consultas. ¿Te podemos hacer una visita? Sí. Entonces, si me decís que sí, bueno, Nico va y me dice, amor, me leyó todo de internet. Pucha. Bueno, buscamos otros abogados. Y después dijimos, vamos a elegir. A ver, ¿a quién vamos a escuchar y a quién le vamos a hacer caso? Porque nos vamos a volver locos. Porque es así, entre lo que te dice la gente, entre lo que uno escucha en experiencias que uno ve por YouTube y todo, te volvés un poquito loco de si se puede, no se puede, saldrá rápido, no saldrá rápido. Así que, bueno, yo, mi consejo es que hagan consultas, pero también que elijan a alguien que les dé confianza o que esté en la comunidad que ustedes están, porque a veces cambia de comunidad en comunidad. Eso también. Tal vez los abogados de Madrid, no es que me dijeron algo que no era, pero tal vez es así en Madrid. Son tiempos de Madrid, son cláusulas de Madrid y no son lo mismo para aquí, para Aragón. Por eso les digo, si ustedes están en Argentina tratando de emigrar o aquí mismo, traten de buscar personas y abogados que trabajen en la comunidad que ustedes van a hacer la presentación de su expediente y la presentación de sus papeles. Aquí se ve que cambian las cosas, entre Cataluña, Lagón, no es todo lo mismo. O sea, es como que hay leyes que sí se comparten entre, pero hay otras cuestiones que son según cada comunidad. Es mi humilde consejo, ¿eh? Así que, bueno, gente linda, gracias por escucharme. Lo que sí te voy a pedir antes de que te vayas es que si me dejas un comentario o simplemente me querés dejar un comentario, hola, sí, el saludo desde Canarias, saludo desde Andalucía, no sé. Antes, hace videos atrás, me decían desde dónde me escribían y ahora está mermando eso. Y a mí me encanta saber de dónde me están escribiendo porque viajo con ustedes. Cuando ustedes me dicen, me han dicho por ahí lugares que no conozco, entonces me pongo a verlos, aunque sea un par de fotos, algún video, y viajo con ustedes hasta que pueda ir de manera presencial. Así que, bueno, si me dejan un comentario, me dicen o simplemente me ponen un besito desde tal lugar y yo feliz. Espero muy pronto, espero muy pronto poder hacer el video mío hablando de mi modificación del visado. Ahora nos quedan varios trámites por hacer. Nico tiene que ir a la policía, tiene que hacerse un nuevo TIE. Tenemos que darnos de alta en la seguridad pública, en la salud pública, que eso, no sé, es casi como un sueño para mí porque no lo hemos podido hacer hasta ahora, que muchos de ustedes no lo entienden, pero bueno, no hemos podido. Por el visado que trajimos, no nos pudimos dar de alta en la salud pública. Y la verdad que estando aquí en un pueblito, en el pueblo, que el único centro de salud que hay es público, entonces no hay una clínica privada acá. Así que si yo quiero llevar a Connie, a Daphne, a un pediatra o tengo algún problema, lo que sea, me tengo que ir hasta Barbastro. Ahora que no tengo auto, también eso se complica. Entonces, nada, sería muchísimo mejor estar dados de alta en la salud pública más porque sé que la salud pública acá es buenísima y no sé, me atrevo a decir que pareciera que es hasta mejor que la privada. Así que bueno, gracias por estar ahí, gracias por verme. Espero muy prontito poder contarte que ya puedo ser autónoma. Es un proceso que me aclaró la abogada que es un poquito más complejo que el de Nico. Entonces, si el de Nico salió en un mes el expediente, yo sé que el mío puede llegar a demorar un poquito más porque ya me lo aclaró la abogada. Así que bueno, voy a tratar de no ponerme ansiosa. Pero bueno, espero muy pronto poder darles la noticia de que yo también ya estoy pudiendo trabajar y emprendiendo en esta hermosa zona que es la zona de la Riva Gorsa y que siento que hay tanto por hacer y hay tantos emprendedores, tantos negocios, tantos hoteles a los que le podría dar una mano con imagen, con fotos, con el Instagram, ayudarlos a visibilizar sus negocios. Creo que se necesita un montón y yo tengo muchas ganas de hacerlo. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Te lo agradecí. Me estoy por despedir. Soy como esas amigas que siguen hablando y no se van nunca. Así que bueno, ahora sí, me voy. Hasta un próximo video y que tengan un hermoso día. ¡Felicidad! 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 ¡Chau!